Yo, tú en las noches, me trae el ritmo, todos mis versos y mientras más lo pienso Tú en la lluvia, todas de cielo, tú en la orilla de mi silencio Tú mi ternura, mi compañera, lo que más quiero y mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda, tú, 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 me anhelo mi furia, tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú y tú? Todo lo que callo tú Mi abecedad tú Me sumerges con tu cuerpo en mí ¿De qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú Mi mejor regalo Tú en las horas de amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Siempre yo Y mientras más lo pienso Y mientras más pienso en mí Más largo salgo El tiempo Siempre yo Y mientras más lo pienso Transcidas en mis melodías Las luz a mi pensamiento Siempre yo Y mientras más lo pienso Mi sonrisa Mi alegría Mis penas Y mis tormentos Siempre yo Y mientras más lo pienso Más lo pienso Teola Mi however ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!